La presencia de Bárbara Castillo, subdirectora del área de prevención de las adicciones de la Municipalidad de La Plata. Bárbara, gracias por tu visita. No, a vos, Facu, por invitarme. Bueno, ¿cómo está el área actualmente? ¿Cómo están trabajando? Mira, el área, gracias a Dios, está mucho más fortalecida que hace un tiempo atrás. Además, logramos contar con la presencia nueva de una psiquiatra, que por ahí es una de las patas que nos faltaba propias dentro del dispositivo, porque si bien no contábamos con una psiquiatra dentro del dispositivo, sí veníamos trabajando con psiquiatras por fuera. Como vos sabrás, para el abordaje de las adicciones y en relación a la ley de salud mental, es fundamental contar con este profesional para hacer los abordajes. Y bueno, así que pudimos completar lo que es el equipo propio, contando con psiquiatras, psicólogos, operadores socioterapéuticos, talleristas, grupo de pares y grupo de red. La semana, bueno, trascendió la noticia en un matutino local, en donde, bueno, denunciaban el parentesco de justamente funcionarios del área con el Indio Castillo. Bueno, ¿cuál es el vínculo que existe, Bárbara? Mira, un vínculo, no existe un vínculo. No existe un vínculo. Claro, aclaremos primero eso, no existe un vínculo. Este, en realidad se los vinculaba conmigo. Con vos. Sí, específicamente conmigo y con mi hermano. ¿Tu hermano trabaja en el área? Sí, mi hermano trabaja en el área, es operador socioterapéutico en la asistencia de las adicciones. Ajá. Este, y se desempeña dentro de la dirección de adicciones del municipio, junto conmigo, que soy la subdirectora. O sea, no es que tu hermano no se especializa en la temática, sino que conoce, o sea, no es un trabajador más, digamos. Nosotros, dentro de la dirección de adicciones, no tenemos personal que no esté capacitado en adicciones. Bien. Todos los profesionales que trabajan en la dirección, tienen capacitación en lo que es el área de las adicciones. Sí, por ahí hay que remarcar que más allá de tener la capacitación, no todos cumplen funciones como operador socioterapéutico, porque no todo operador, o todo aquel que tenga la capacitación puede operar, y hay distintas tareas que realizar dentro de la dirección. Bueno, pero es importante que esté en el asunto. Todos, absolutamente todos, cumplan tareas administrativas, o formen parte del equipo técnico, o del equipo terapéutico, todos están capacitados en adicciones. Bien. Bueno, vayamos de vuelta, ¿no? El diario hacía mención, el diario hoy, más precisamente, hacía mención a este parentesco, ¿no? Con el indio Castillo, que acaba de ser procesado por la justicia. Bueno, y después, si los familiares tienen o no que ver, es otra discusión aparte. Pero bueno, ahora vos me decís que no hay vínculo. No hay un vínculo, no lo hubo nunca. Sí tengo que aclarar que desde el año 73, 1973, al año 1975, el indio Castillo fue pareja de mi mamá. Estuvo dos años en pareja con tu madre. Dos años de pareja, me parecen pocos años para la carga que hemos tenido que llevar durante tantos años, ¿no? Sí. Bárbara, más allá de esta noticia que tiene que ver con una relación que tiene el diario con el municipio, ¿te tocó pasar por algo también así de señalamiento, de acusación por esta portación de apellido? Portación de apellido. Yo, sinceramente, yo no soy hija del indio, si bien tengo su apellido y hubo una filiación paterna... Permiso. Sí, ¿cómo no? Está medio fuerte, me parece. No soy hija del indio Castillo, tengo su apellido, pero no lo soy. Es más, hace unos meses atrás inicié una supresión de filiación paterna. Ah, mirá. Sí, justamente para poder contar con el apellido real, de mi padre real. Estamos esperando los resultados del ADN, que es una cuestión legal que hay que presentar para hacer la supresión de filiación paterna. O sea, hace poco vos te enteraste que tu padre... En realidad me enteré a los 20 años recién. Ah, 20 años. Sí, yo tenía 20 años. Cuando me enteré, obviamente, busqué a mi padre biológico, con el cual entablé una excelente relación. Nosotros, desde los 20 años, tengo una excelente relación con mi padre, con la esposa de mi padre y con mis hermanos por parte de padre. En ese momento no decidimos hacer el cambio de filiación o de apellido, porque realmente para mí era engorroso. Era engorroso cambiar mi vida, cambiar desde los títulos, partida de nacimiento de mis hijos, me pareció algo que era innecesario. Pero bueno, como vos decís, la aportación de apellido y las persecuciones que hemos sufrido durante todos estos años, empezaron a tener por ahí un poco más de peso, porque hoy yo tengo otra responsabilidad. Anteriormente, si yo quería cargar con esta historia o con este estigma, karma, como lo llaman por ahí las personas más allegadas a mí, era una cuestión completamente personal. Hoy tengo una responsabilidad con otras personas, yo atiendo a personas con problemáticas de adicciones, personas que confían en mí para salir adelante. Y eso implica otro compromiso. ¿No es cierto? Bárbara, el indio te da su apellido, bueno, está dos años con tu madre, ¿después tuvo ese rol de padre y lo cumplió? ¿Te visitaba frecuentemente? No lo vi en mi vida. Es más, yo tengo mi hermano, Martín, que tiene el mismo apellido, que sí es hijo del indio, lo voy a aclarar, es hijo de Castillo. Vivo con el indio, vivió con el indio menos de un año. ¿Y hermano de tu misma mamá? Exactamente, somos de la misma madre, vivió con el indio un año, pero para que te des una idea, el indio dejó a mi madre embarazada de mi tercera hermana, así que ni siquiera mi hermana lo conoció. Este, no tuvo ningún tipo de relación, ni de vínculo, nunca. Y nosotros jamás volvimos a saber de él, más que por las noticias o las persecuciones. Que cada vez que el indio es noticia, surgen este tipo de situaciones, ¿no? Con la familia, con mi familia, no con su familia. Exacto. Ahora, José, en la entrevista anterior que hicimos con él, me contaba que ustedes se conocieron militando en el radicalismo. Bueno, vos eras militante de izquierda, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Digo, eso, el militar en izquierda, ¿tiene que ver un poco con, digamos, con ese encono encubierto hacia Castillo? O se dio naturalmente? No, no se dio naturalmente. Bueno, este, no se dio naturalmente. Yo, obviamente, por situaciones que te contaba, bueno, este, mi madre, madre soltera, ¿sí? Me tuvo a mí, este, y se quedó sola, por eso, posteriormente lo conoce al indio y me reconoce él como su hija biológica. Está poco tiempo con él, bueno, y se separa, y a mí me crían mis abuelos. Ajá. Mis abuelos tanos, buenos, de familia de trabajadores y peronistas, hasta la médula. Peronistas de Perón, decía mi abuelo. Así que, bueno, me inculcaron el amor hacia lo que es el partido justicialista, la justicia social. Así que, bueno, yo desde muy chica milité en lo que es el justicialismo. Cuando comienzo la etapa del secundario, obviamente la militancia y el amor que tenía hacia la militancia me lleva a seguir dentro del secundario. Pero no encontraba un lugar de militancia dentro de la UES. No me sentía representada en ese momento, no coincidíamos en algunos aspectos. Así que, bueno, quien me acogió en su seno para poder que yo pueda desarrollar por ahí los ideales que yo tenía y las ganas de hacer cosas fue justamente el grupo de estudiantes secundarios antiimperialistas, el GESA. Este, y fue ahí donde milité durante toda mi secundaria. Fui presidenta del centro de estudiantes de la media 13, fui presidenta del centro de estudiantes del Benito Lynch, que fue cuando lo conocí a José, allá cuando yo tenía 17 años. Y hice toda mi militancia en lo que es la izquierda, siempre con un fuerte afán de diferenciarme de, este, supuestamente mi progenitor. Porque no te olvides que hasta esa edad... ¿Qué a vos pensás era tu papá? Yo pensaba que era mi papá, y yo pensaba que era mi papá, y se me jugaba esta cosa de que, ¿cómo puede ser que mi padre, el que me dio la vida, sí, mi progenitor, hacía desaparecer y mataba a mis compañeros? Claro. Entonces había ahí como una lucha interna y una necesidad mía de tener que diferenciarme, de tener que marcar la diferencia, que no fue casual, lo necesitaba, lo necesitaba, necesitaba diferenciarme. Me ha costado muchísimo, porque obviamente, te estoy hablando de hace 20 años atrás, donde recién se entraba, por ahí 25 años atrás, donde recién se entraba en un proceso democrático, donde todo esto de las desapariciones, era algo muy reciente, era una herida a carne, a carne viva, ¿no? Y tener que aceptarme una agrupación en su seno, siendo la hija de un represor... Claro, exacto. ...tuvo también sus cuestiones, porque he tenido que demostrar permanentemente que yo era diferente. Que no eras como... Exactamente, que no era de tal palo, tal astilla, como se dice el dicho. ¿Y tu hermano también tomó el mismo camino o no? Mi hermano jamás estuvo relacionado con la política. No le interesa, nunca le interesó. Así que, él realmente tuvo una vida sencilla, también una vida de señalamientos. Claro. Y que, ¿cómo sentís estos señalamientos? Como injustos, ¿no? Imagino que sí. Pero, ¿qué te produce, la voz, cuando sale una etapa de un diario, este tipo de noticias, este señalamiento ante la sociedad? Porque la etapa de un diario es un señalamiento ante la sociedad, Bárbara. ¿Y qué te produce en voz? Un terrible dolor. Un terrible dolor. Y no sé si te dijera sinceramente si es por mí. Porque en algún punto yo de esta historia desprendí. Claro. En esta historia puedo desprender, porque tengo otro padre biológico. Yo, a partir del año que viene, no voy a ser más castillo. Así que yo puedo desprender. Lo que me duele, por ahí es más en mis hermanos, que ellos no pueden desprender. Porque la realidad es que él es su padre. Y es una realidad que no se puede cambiar. Pero sí no tienen responsabilidades sobre los actos que él ha cometido. Exacto. Y cualquier error que ellos puedan cometer, lo señalan como, ¿cómo no va a cometer errores si mirá de quién es hijo? ¿Cómo no va a actuar así si tiene la sangre, tiene el gen? Es decir, siempre están siendo juzgados por esas situaciones, de las cuales no tienen nada que ver. Yo leí el diario, que bueno, creo que ha sido la semana más popular de mi vida. Porque he trabajado, creo que empecé a trabajar a los 13 años y nunca tuve tanta prensa. Pero leo las notas del diario donde dicen, la familia del represor atrincherada en el municipio. Ese término atrincherado, refugiado, ¿de qué me tengo que refugiar? ¿Por qué me tendría que atrincherar? ¿Y cómo no se va a atrincherar y cómo no se va a refugiar si es penitenciaria? Sí, la realidad es que soy penitenciaria. Pertenezco a una fuerza de seguridad, orgullosamente, que es la que me ha dado mi casa, mi auto, mi educación, la comida a mis hijos. Y no tengo de qué avergonzarme, ¿en dónde nos perdimos como sociedad que por pertenecer a una fuerza de seguridad sos un genocida? Tengo 40 años, me están contando una historia que yo conozco por haber sido militante y por vivirla en los libros, pero no por ser parte. Ahora, Bárbara, ¿del diario te llamaron? No, jamás me llamaron. Sí vi que hay un cambio de posicionamiento, tal vez porque se han dado cuenta del grave error que han cometido, porque hoy ya no salí como hija del Indio Castillo. Hoy ya salí como hijastra del Indio Castillo, así que bueno, ya el año que viene por ahí salga como Bárbara Secas o con otro apellido. Pero de todas formas, remarcando esto de que empleados municipales me habían denunciado a mí y a mi hermano por persecución ideológica y malos tratos, etcétera, etcétera. ¿Tuvieron conflicto ustedes con trabajadores allí? Sí, tuvimos un conflicto con cuatro personas que prestaban servicios ahí en la dirección, tres psicólogos y un operador socioterapéutico, que nosotros tuvimos que separar de la función, realmente tuvimos que darles la baja, porque estaban con un consumo de sustancias. Ellos siendo operadores y psicólogos, brindando tratamiento a drogadependientes, estaban en un consumo de sustancias. Que en otro ámbito, tal vez no tenga el peso que puede llegar a tener dentro de un dispositivo en abordaje de las adicciones. Si vos me decís que la persona trabaja, no sé, en agua más trabajo, yo lo que voy a hacer es le voy a aconsejar que haga un tratamiento en adicciones para poder dejar el uso de sustancias, ya sea uso, abuso o dependencia que tenga esta persona en cuestión. Pero en un dispositivo en adicciones, no pueden continuar trabajando, no pueden abordar a un drogadependiente si sos consumidor. Claro. ¿Sí? De todas formas, cuando se los hizo la separación, se les comunicó por qué se los separaba. Y se les comunicó que era porque eran usuarios de marihuana. A todos se les permitió hacer el cierre terapéutico con sus pacientes. Y esto obra en el legajo personal de cada uno de los pacientes. Ahora, también menciona la eliminación de un programa. No, eso no es real. No es real. No, no es real. Es más, en este último tiempo, para que te des una idea de en qué forma está la dirección, la Secretaría de Estado, la Sedronar, nos premió, reconoció la labor que viene realizando la dirección de adicciones del municipio y nos nombró CEDECOR. CEDECOR es el ente derivador del CEDRONAR, que hay muy pocos y tenés que contar con ciertos requisitos. Es decir, tenés que estar a más de 100 kilómetros de distancia para poder ser CEDECOR. Nosotros estamos a mucho menor distancia y, sin embargo, se nos dio la posibilidad de ser un ente derivador y gestionar nosotros mismos las becas para que la gente no viaje a Capital. Esto nosotros lo vemos como un gran reconocimiento a nuestra tarea y a nuestra labor. Aúnado a esto, nos aprobaron un programa que se llama Municipios en Acción, que es un programa macro, con dos programas micro. El programa se llama Tejiendo Redes, que es un programa preventivo comunitario que va a bajar a los barrios, al territorio, para realizar un trabajo cuerpo a cuerpo con los pibes, sobre todo con chicos menores de edad, que hoy por hoy son los que más necesitan de nuestro acompañamiento. Nosotros tenemos información que tanto en el Mercadito, en Villa Elvira, los chicos están con una alta vulnerabilidad en todos sus aspectos. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de lo psicosocial, espiritual y ético, como el ser humano. Y una alta vulnerabilidad también porque están en un consumo o abuso de sustancias. Entonces, bueno, planificamos esto para bajar a los territorios y bueno, contamos con que la Sedronar nos ha aprobado el proyecto. Así que imagínate que para que te aprueben un proyecto tenés que atravesar rigurosas formas y las hemos cumplido todas. Así que estamos muy contentos como viene funcionando la dirección. Lástima, bueno, estas personas que hemos tenido que correr, que encontraron su lugar donde se les hizo eco, que es en el gremio Enate, que no es casual tampoco que se ate, no es casual que sea el diario Hoy, no es casual que sea la 92, no es casual que se ate. Bueno, y encontraron eco y motorizaron todas estas cuestiones. Que bueno, es una pena porque acá los únicos perjudicados en esto son los pacientes. Exacto. ¿No? Creo que ninguno está pensando en este momento... En la gente. En la gente. En las personas que te programan la adicción. Exactamente, porque la gente, las personas que van a hacer un tratamiento ambulatorio a la dirección de adicciones de la Municipalidad de La Plata y sostienen el tratamiento es por la gran empatía y adherencia que tienen, porque se sienten contenidos, se sienten acompañados, el abordaje es completamente distinto, no porque no es terapéutico, ni porque no es profesional, sino porque tiene un plus extra, que es lo humano. Claro. Es el factor humano que trabaja en la dirección. Entonces, bueno, esto movilizó mucho a los pacientes. Me han venido mis pacientes, yo soy la subdirectora, pero soy operadora socioterapéutica, dentro de otros títulos que tengo en el abordaje de las adicciones, que me hacen una profesional en la materia. Vale, aclararlo. Está bien. Los pacientes me han llegado con el diario abajo del brazo. Claro. Y eso afecta al tratamiento. Seguro. ¿Sí? Afecta al tratamiento cuando uno siente que es su referente... ¿Cuál fue tu reacción cuando los viste, Barbie, a los chicos que llegaban con el diario? Bueno, y hablarles con sinceridad. Hablarles con sinceridad. No les expliqué, no entrase en la dinámica de explicar, porque eso para el tratamiento del paciente no suma. La verdad, yo sentada explicándoles mi historia de vida y si es real o no, porque más allá de lo que es real o no, a mí lo que me definen como persona son mis actos. No es ni mi nombre, ni mi apellido, ni lo que pueda llegar a decir. Lo que me define como persona son mis actos. Y eso es exactamente lo que le transmití al paciente. Vos venís trabajando conmigo hace un año y medio. Vos sabés mejor que el diario quién soy, cómo soy, qué te doy y qué no. Y eso fue lo único que hablamos con el paciente. Todos tenemos nuestra mochila con peso que llevamos. Eso es a lo que hace la parte personal. A lo que hace la parte profesional, cada uno tiene que saber qué ha recibido y hacer la valoración. Si a vos te sirvió estar acá, te sirvió trabajar conmigo y te sirve, fíjate el peso que le das a lo que sale en los medios. Y eso fue muy concreto, muy chiquito, con los tres pacientes por ahí que vinieron con esta cuestión. Bárbara, bueno, ya te agradecemos que hayas podido venir a aclarar esta situación. Lastimosamente, el diario con intención ha querido hacerme ella en una cuestión tan personal. O por ahí tenías ganas de salir a hablar lo que te estaba pasando o no, pero lamentablemente esta cuestión periodística o operatoria de prensa ha hecho que se metan en tu intimidad, ¿no? Y eso realmente es complicado. Por ahí una persona no tiene ganas de estar contando qué fue lo que le pasó, ¿no? Vendrán a los recuerdos o no tiene ganas porque le pertenece a la vía privada. Pero, bueno, lastimosamente esto ocurre y es una cuestión que te afecta indirectamente por una pelea que tiene el medio con el intendente, ¿no? Sí, es claro, por ahí la sociedad en su conjunto no lo sabe, pero la pelea por las pautas es encarnizada a veces. Sí, sí, sí. Tenemos la suerte que contamos con medios mucho más profesionales, como es Realpolitik, que van a la fuente. Por eso a mí me sorprendió que no te hayan llamado del diario. No, pero para nada. No vendería a desmentir. No tendría sentido para ellos porque, bueno, aparte entiendo que no es una cuestión personal conmigo. Porque si vos das vuelta a la página salió otra noticia sobre la intendencia, si das vuelta salió otra. Sí, es sistemático. Es sistemático. Yo la verdad tengo que agradecer desde mi lugar al intendente que me ha apoyado. Porque tengo entendido que, bueno, José había presentado la renuncia y con él la del equipo, no ante esta situación. Sí, ante esta situación, nosotros, obviamente, y pensando siempre en los pacientes, nobleza obliga, siempre igual contamos con el apoyo del intendente para todo lo que sea el abordaje de las adicciones. El intendente nunca nos soltó la mano, siempre nos acompañó, atento también a la misma conducta que sigue también en provincia y nación por el tema de la emergencia en lo que es adicciones. Tenemos, gracias a Dios, mucho apoyo por parte de la gestión. Es realmente una pena que un medio opaque el gran trabajo que se está haciendo, pero bueno, como te venía diciendo, hay medios más profesionales que te dan la posibilidad de mostrar la otra cara de la moneda, mostrar que hay gente que trabaja, que trabaja por el otro, que trabaja en forma desinteresada, porque, como ya dijimos en la charla, yo en el municipio trabajo a Don Orem, yo no cobro un solo peso, también estoy comisionada del servicio penitenciario, pero convengamos que yo estoy en mi última jerarquía, en el servicio penitenciario era docente, en dactiloscopía, con mucha menor carga horaria y mucho menor compromiso. Compromiso, claro. Sí, ahora yo tengo la vida de personas en mis manos, y un trabajo que es full time, es de sol a sol. Así que, bueno, nada más, les agradezco la oportunidad. No, gracias a vos por tu visita, Bárbara. No, por favor. Y a no aflojar, estas son cuestiones que pasan, pero bueno, a no aflojar y a salir adelante. Como les digo, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Así que, seguiremos adelante. Más que nada por los pacientes. Más que nada. Exactamente. Gracias, Bárbara. Éxitos. Gracias, gracias. Bárbara Castillo, subdirectora del área de prevención de las adicciones de la...